¿Qué destino? Le voy a preguntar a Luis Juez. Luis, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches. Después vamos a charlar más de las cuestiones de ahora, políticas del Senado y lo que está en juego. Como abogado, en este caso, penalista, independientemente de las consideraciones del tiempo político en que caen, pero siempre, aunque sea retardatoriamente, aparece, por alguna razón, un impulso de justicia sobre aquello. No va a pasar nada. Tenemos que hacer programa hasta las 10, Luis. Sí, me tené un poquito suspenso. Repetí la frase. Hasta las 11 hoy, hasta las 11 hoy. No, no, no. Se lo digo ya. A lo sumo podrá tener una imputación, no va a pasar de ahí. No va a pasar nada, no. Ya ha vaciado el país, se ha robado, se ha enriquecido, y no pasó nada. ¿Por qué va a pasar? Porque el tipo tiene... Es lo más justificable que tenga, aunque sea abominable. Y después sigue su nación política. Él va a traer un negro con un guadapolo blanco y te va a justificar. Es así, va a venir con la estadística de muertos. Es así. Esas cosas yo... No me gusta generarle a la gente expectativa en algo que no va a pasar. En un país donde la justicia funciona siempre en consonancia con el poder, aun cuando caiga, caiga en desgracia. Lo digo, no son imputaciones para un tipo, para Alberto, que esas cosas está acostumbrado él a transitar la mugre de tribunales. Eso no lo despeina. Bueno, pero por lo menos lo expuso. ¿Cree que es una cara? No, es otra cosa. Por lo menos lo ha dicho que... Que por lo menos lo que decía cualquier tipo honesto o decente en esta Argentina es absolutamente cierto, porque ahora se pone en evidencia, comparto el argumento, que cuando vos estás en el piso se te anima cualquiera. O sea, pero yo ahí, yo procesalmente, capaz que me equivoque y me encantaría pedirle disculpas a Comodoro Pi, ¿viste? La verdad que vengo... Hace 40 años que estoy juntando argumentos para pedir disculpas, todavía no encontré ninguno, pero me encantaría decirle, bueno, la verdad que pensé que no iban a hacer nada. Yo no creo que no vaya a pasar nada. Te digo, hablando con el fiscal, no exactamente por esto, pero con otros representantes de Comodoro Pi, van a ir hasta las últimas consecuencias con esta denuncia. Van a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la acusación? Alberto Fernández dejó muchísimos heridos en Comodoro Pi. Claro. Muchísimos heridos en Comodoro Pi. Es abuso de autoridad por el lado. Y esto hay pruebas para investigarlo seriamente por lo que pasó durante la pandemia. A ver, esto no las razones jurídicas, sino acá hay otras razones, ¿no? Las razones de la venganza sobre Alberto Fernández y lo que fue como operador político. Me parece que hay muchos, como plantea Luis, que están con el facturero al que iba a ser el que... La paradoja, ¿no? El que le iba a salvar a Cristina con sus amigos los jueces de Comodoro Pi. Fue puesto con ese objetivo. Cristina le contó a su entorno íntimo que Alberto le había pedido eso porque le garantizaba, de hecho, que su principal ministra, su primera ministra de Justicia, fue su socia en el estudio. Por eso fue la primera que se lo proyectaba. La primera que vuela es Lozardo porque le dio un año y no le resolvió ninguna causa. Exactamente. Pero lo pusieron para eso. Lo pusieron... Alberto es un abogado mediocre. Mediocre. Terriblemente mediocre, la verdad. Pero un hábil para moverse atrás del biombo. Y él siempre vendió esas relaciones con los grupos, con alguna parte del Círculo Rojo, y particularmente con algún sector, dice que en la justicia abunda. Pero bueno, no resolvió absolutamente nada porque aparte, la verdad, el tipo ni siquiera se dedicó al tema. Intentó por mil lados y la verdad que no... Ahora, volvemos sobre la revelación de Guzmán. Hoy lo veo a Guzmán, al exministro Guzmán, con el dedito levantado, dándoles clase a Toto Caputo, que calcule bien. Yo no sé con qué cara habla Guzmán. No, no, es increíble. No sé con qué cara habla este tipo, ¿no? Es increíble, es increíble. Hay que ser... Hay que tener la cabeza de yeso como para salir... A ver, te echaron. Te echaron, porque la verdad que te echaron. Ibas a ser el experto en negociar la deuda. Resulta que te llevaron de las narices con el gasto público, la cuarentena fue letal. Y ahora decís, no, o sea, ¿qué pasa? Es que la usaron políticamente. Y atesora otro triste récord. Es la caída más abrupta de la economía en un año. Casi récord mundial durante la gestión, Guzmán. Cuarentena, pandemia, lo que sea. Él formaba parte de ese gobierno. No se quejó, no dijo nada. Puso el grito en el cielo, ¿cómo se fue? Un cobarde, Guzmán. Guzmán, un verdadero cobarde. Esa es la verdadera definición. Porque si él sabía que eso estaba... Porque fue el ministro más protegido por Alberto Fernández. Eso estaba sucediendo. Él sabía que estaba sucediendo eso. Debería haber puesto el grito en el cielo. Sí. Por un montón de gente que la estaba pasando muy, pero muy mal. Por los niños que no iban a la escuela. Él dijo, había evidencia científica. Lo dijo. Se lo dijo así a Iván Yerroki. Por la información técnica que teníamos, dijo... Un cobarde. No había justificación para continuar. Y como ministro de Economía fue un desastre. Porque Argentina terminó el gobierno de Alberto Fernández y tiene más pobre, más inflación, más igualdad, todos pobres. Pero es como dice el juez. Fue el ministro más protegido por Alberto Fernández contra el kirchnerismo. Es más, hizo ese acto de plantarle la renuncia justo el día que hablaba Cristina. ¿Te acordás? Un sábado. Sí, sí, un sábado. Un fin de semana la redactó. Recuerden algo del cobarde de Guzmán. En un momento cuando estaba presentando el presupuesto. Que muchos dicen que el presupuesto es un dibujo. La verdad que no me atrevo a ser tan contundente en esto. Le dijo al entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Che, ¿tenemos ahí con esta zaraza? No se dio cuenta de que estaba el micrófono abierto. ¿Se acuerdan o no? Estaba presentando el presupuesto nacional. Estaba zaraseando. Ese es el hombre que era de acate de la economía. Porque la oposición le votó el acuerdo con el Fondo Monetario. Si no, todos sabían que este país volaba en 100 millones de pedazos. ¿Se acuerdan, no? Sí, salvo el responsable de Máximo Kirchner. Salvo el responsable de Máximo Kirchner. A propósito, miren lo que dice Pedro Carr. Hay que investigar al comité científico. Y la Fundación Huésped. Hay que preguntar. No, hay que investigar, claro. Preguntar, preguntar. Yo lo sigo mucho a Claudio Sin, ¿no? Todos los protocolos que se hicieron a propósito de las vacunas. A Bisotti yo investigaría, más que Alberto Fernández, como dice el juez. Yo investigaría sí a fondo. Y a Nicolini. Los negocios, ¿no? El viaje a Rusia de Nicolini, por ejemplo, o no. Sí, a ver. Fue más de una vez. La fotito en la Plaza Roja de Moscú. Claro, eso. Bisotti con esta... Payasa Filomena, ¿con quién? No, ¿cómo se llama? No, no, con... Con Nicolini. Con Nicolini. Con Nicolini. La única que hablaba. Te hablaba de inglés, por eso me lo llevaba. Mirá Pedro Can, pegándole, saliéndole al cruce al ex Ministro Guzmán. Las declaraciones que usted menciona, me llamó mucho la atención. Primero, porque al señor Guzmán no lo vi nunca en ninguna reunión. Participaron otros ministros, pero el Ministro de Economía no participó nunca. Dudo que sepa de epidemiología y me parece bastante desubicado decirlo en el caso. Sí, porque finalmente en Argentina las medidas que se tomaron, no fueron un invento argentino. Fueron medidas que se tomaron en todos los países del mundo con mayor o menor intensidad. Pero no hay ninguna particularidad en eso. Mirá, mirá. Esto es falso, esto último dice falso. Con mayor o menor intensidad, si de eso se trata. Claro, de eso se está discutiendo. Eso se discute, doctor Can. Sí, exactamente. No es, me parece, bueno, acá fuimos un poquito más estrictos, ¿no? Argentina fue uno de los países... Nos pasamos de rigurosidad, tal vez. Es un tema que finalmente no... 130.000 muertos. Está bien, yo... Los negocios, Pablo, los negocios que se hicieron en la pandemia, que el Estado hizo en la pandemia, los negocios, desde la adquisición de implementos, vacunas, los negocios que se hicieron en la pandemia son multimillonarios. Si la justicia, como dice Luis, va a profundizar y no le va a dejar pasar una, ahí tiene que profundizar, porque ahí hay delitos verdaderamente complejos otros, y opinables, y es más más estrictos. Bueno, a lo mejor esta causa netamente política, netamente de la justicia federal que dice le caigamos, total ya está, ya es un muerto, un cadáver político, a lo mejor es una puerta y abre una caja de Pandora para los verdaderos negociados. Una pregunta al pasar. De los amigos de Alberto Fernández. La vacuna nacional, ¿se hizo? Yo me perdí. ¿Se hizo alguna vez la vacuna nacional o no? No. ¿Qué se iba a hacer? ¿La plata al laboratorio se le entregó o no? ¿La planta se hizo? ¿Está la vacuna? Yo no la vi, no sé, capaz que está, yo no la hace mucho la vi en la farmacia. ¿Está la vacuna o no? Pero la plata se la dio en el laboratorio o sí o no. ¿La habíamos pagado por adelantado a Rusia? No, 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 no olvidaste Rusia, esto era acá en Argentina. Esto era acá en Argentina. ¿Dónde está eso? Lo que pasa es que en ese momento en la épica nos hacían creer que nos estaba salvando la vida Putin, las vacunas, la Sputnik, digo, y nosotros íbamos como alegres a ponernos esa vacuna sin saber absolutamente nada. Yo la imagen que tengo es del despegue del avión de aerolíneas argentinas, ¿no? Y Víctor Hugo Morales diciendo, allí va, despegue comandante, va a traernos la vida. Sí, vacuna que después Rusia interrumpió, recordemos también, interrumpió la producción, dejó de fabricarla. Perdón, pero si ese es lo que está diciendo el pelado, el pelado, es el laboratorio Richmond, que había llevado adelante que iba a fabricar la Sputnik. Y a lo que dice Luis, el senador, que tiene razón, es decir, habría que averiguar también qué pasó con lo que se pagó de la segunda Sputnik 2. Porque la mayoría de los viejos se dieron Sputnik 1, y la Sputnik 2 nunca apareció. El negocio de los laboratorios en la época... Pero ¿dónde está la vacuna nacional? La pandemia fue monstruosa, sideral. Pero claro, hay que meterse con los laboratorios. A Elía le costó el obvio, no hay que meterse con los laboratorios. Los negocios que Alberto hizo con los laboratorios en el medio de la pandemia, con gobiernos provinciales, y la adquisición de implementos fue descomunal. Si hay un fiscal que tiene ganas de investigar, ahí no tienen pruebas para defenderse. Los otros... Me parece que allí aparecieron los laboratorios nacionales y populares. Había algunos más nacionales y populares que otros, ¿no? Mirá, nosotros en su momento hicimos un informe en La Cornisa sobre la cooperativa Pharmacop, que el gobierno había instalado como la primer cooperativa de salud de la historia mundial del universo. Claro, que era la del gel íntimo, pero que te la vendían, que en realidad estaba realizando el gel para las manos, para cuidarse. No se rían, no se rían. Bueno, sí, y terminó con un convenio de 500 millones de pesos por el gel íntimo. Una cooperativa bancada por Emilio Pérsico y por la gente del Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento. Yo quise comprarle, Pablo, querido. Yo hice esa investigación, llamé y todo. Tengo un chat. Ah, no, creí que querías usarlo. No, no, quise comprar gel íntimo. Confiabas en la producción nacional. Quise comprar, pero vendían alcohol en gel. Yo pregunté, no, pero no vendemos gel íntimo. ¿Cómo que no se le pedían ese gel íntimo? No vendían. Recordemos esto, porque me parece que como acto de reparación... Ah, ahí está, mirá, esto es lo que decías vos recién. Esto. Yo tengo esa foto también en la memoria. Las dos, Nicolín y Bisotti... Pelotudiando en Rusia. ¿Se puede decir pelotudiando, Pablo, o no? No. ¿Se puede decir pelotudiando, o no? Sí. No entendí el eufemismo. La Plaza Roja de Moscú, con viáticos del Estado, que pagábamos todos, mientras Alberto estaba encerrado con sus gatos en olivos. No, perros, perros, Pablo. Ah, perdón. Blue y Dylan, no tenía gatos. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Ah, sí, tenía. Se dan cuenta. Esta gente abusaba del poder, usaba el dinero propio para sus viajes de egresado, decían que le salvaban la vida a los argentinos. Bisotti, no, no, yo... El que siempre le cuenta las costillas a Bisotti es Claudio Zin, con mucha razón, porque conoce de cerca, absolutamente en detalle, todo lo que se hizo y lo que no se hizo. Sería muy interesante que la justicia investigara toda la trazabilidad de Ginés González García y a quien dejó en el Ministerio de Salud, que fue a Bisotti. Si bien fue en la Cámara de Diputados, juez se debe acordar, la famosa coma que hizo correr Nicolini, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan? ¿Del acuerdo? Claro, del acuerdo con Rusia. Si no nos cerraba. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Y otro también, no olvidemos, el músico, ese gran cantautor riverplatense o rioplatense, que se reía de la Sputnik, ¿se acuerdan o no? Tráeme la Pfizer. La gente se murió. No, se reía de la Pfizer. De la Pfizer, de la Pfizer, tráeme la Pfizer. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, y ella también tuvo el tema de los papás, ¿se acuerdan al principio en el vacunatorio VIP, no? Sí, bueno, y ahora me acordaba que Guzmán, que ahora dice, se usó la pandemia políticamente, hizo vacunar, hizo vacunar, era una bailarina árabe. Sí, creo que su secretaria. Sí. Curvilínea la señorita. Generalmente la secretaria, la última que están surgiendo son jóvenes y curvilíneas. Pero sin duda que estaban ahí, pues sería muy eficiente. O sea, es que se conecta con un escándalo de hace unos días, que es el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, sí, que lo destapaste vos, Luis. Los denunciantes de ese tema, ex directivos de la PSA, dicen, ojalá que no pase como hace tres años. ¿Qué pasó hace tres años? Nosotros fuimos a la justicia y denunciamos que un cargamento de vacunas se desvió para los empleados domésticos de Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate. Quedó en la nada esa investigación. Bueno, ahí está el escepticismo, más por viejo que por diablo, de Luis Juez. No, pero acuérdate de todo lo que tiene que ver con la PSA, nunca se investiga. Acuérdate cómo le fue a la piba esta, que era integrante de la PSA, que descubrió... Telpuc. ...el tema del Wilson. Son lugares, son nichos de corrupción que se protegen porque son capas geológicas de complicidad. Y la verdad es que me encantaría ser mucho más optimista, pero estos tipos tienen ese nivel de connivencia con la cosa. Todo está en revisión y todo se pone en comparación con... Por ejemplo, Alberto Fernández convirtió a Olivos en el palacio del delito. A mí me gusta mucho esa figura... Es muy buena. Convirtió la residencia presidencial de Olivos en un palacio de delitos. Varios. Algunos ya comprobados, otros por comprobarse, porque por caso la fiesta de Olivos fue un delito, fue una falta, purgó su condena, lo arregló ante la justicia. Hay otros delitos. ...el gobierno, la información pública nos provee estas cosas. Sí, claro, totalmente. Dato, punto para el jefe de gabinete que dijo ojalá, como plantea De Loredo, recién se lo plantea con De Loredo, ojalá nadie le baje el pulgar al jefe de gabinete y lo va a quedar mal. ¿Cómo interpretaste? El jefe de gabinete dijo, no, no, lo del decreto de restringir el acceso a la información pública, ahora está... Bueno, se ha ampliado la mesa. Ojalá vuelvan para atrás, Pablo, con eso. Tenemos una mesa. Es un disparate. Se va a revisar. Un disparate. Está Alejandro Caterber, tenemos por acá, y a mi querida socia, Laura Di Marcos. ¿Cómo le va, Laurita? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Pablo? A ver, tu opinión sobre ese diagnóstico. Comparto, pero la... Mi ley también expresaba un combate contra la corrupción. La gente no le va a perdonar. Yo eso se lo digo al presidente. La gente no te va a perdonar. ¿Seguís manteniendo la línea de diálogo que abrieron? Yo estuve el jueves desayunando con él, sí, sí. El jueves estuviste desayunando. Yo soy de los tipos que le digo, mira, mi relación con vos pasa por decirte siempre lo que pienso. Aún cuando te incomode, te moleste, te fastidie, te enoje, no te expliquen las cosas, yo no voy a cambiar. No lo sé hacer. Siempre digo yo que yo no soy como los vampiros enanos, que cuando no pueden chupar el cagote, chupan la media. Yo no chupo la media a nadie. Y le digo las cosas así como me vienen a la cabeza. Yo siempre le... El tema de la... Esa es una conquista social, por ejemplo. Estas cosas caen mal. Y hay que animarse a decirle al presidente lo que está mal. Luis, ¿y vos le preguntás sobre el hijo? ¿Le preguntás sobre el hijo? Claro, pero se lo pregunté hace cinco meses. ¿Y qué dice? Porque el hijo es un juez acusado de corrupto. Yo le dije con claridad, y creo que lo dije en este programa, o por lo menos en esta señal seguro, le dije claramente, le digo, voy a... No quiero ser escatológico, pero ¿se puede repetir como le dije? Sí. En aquel momento le dije, ¿sabés qué se dedica al hijo y su hermano? Tienen una pyme que alquilan vida para políticos con el culo sucio. Y digo, vos hace tres meses que estás, cuatro meses. No lo necesitas. Te vas a ir, podés tener una reelección, y nos va a dejar un presente griego de 25 años. ¿Sabés lo que significa un tipo de esto en el máximo lugar que establece la Constitución? Bueno, no lo vi dando una pelea, pero digo, la sociedad no le va a permitir a este gobierno, pero particularmente no digo a este gobierno, a Javier Milley, nada que tenga que ver con ese monstruo que es la corrupción, el quinerismo... ¿Ahora no hay dictamen? No, hasta ahora no hay dictamen. En el Senado. No está firmado, no está firmado ninguno de los dos. No está firmado el dictamen. Ni García Mancilla ni el hijo. Luis, pregunta es si esto puede ser talón de Aquiles para el gobierno, porque no parece amilanarse el gobierno y desafía el Congreso, desafía el Congreso con el veto. Bueno, pero también ahí necesitamos un mecanismo de comunicación. Yo cuando hablé el jueves con él, le dije, mirá, nosotros votamos con un nivel de racionalidad maostroso. Los tres artículos que a vos te desestabilizaban el presupuesto y te generaban la caída del déficit fiscal, los votamos en contra, pensando que acá, en un veto parcial, vos lo podías acomodar. Pero alguien tiene que transmitirle las cosas al presidente. Vuelvo a repetir este concepto, ¿viste? Si no tenés una cadena de transmisión que le cuentan lo malo, porque también él tiene que tener capacidad para asumir y absorber lo malo, estamos complicados. Porque nadie quiere decir las cosas, pero hay cosas que hay que contarle, hay que decirle, hay que comunicarla. Mañana no vamos a sesionar, porque si entramos, mañana como estamos vamos a perder las tres cosas que se van a discutir, boleta única, el DNU de inteligencia y el... Hay que decírselo. Van el 12, ¿no? A la sesión. No, quien animo va a insistir y se junta a 37 de otro. No, le quería sumar a lo que está diciendo el juez, que yo lo planteaba el sábado en mi programa. Es justamente eso, ¿no? Que alguien pueda decirle, el presidente es muy vulnerable a los elogios, ¿no? Y muy... y sobrereacciona mucho con las críticas. Pero corre el riesgo de realmente de atraer alcahuetes a su entorno, de atraer a gente que le diga que está todo bien, como en su momento pasó con el kirchnerismo. Entonces me parece muy importante que alguien le diga las cosas como son. O lo pueda cuestionar bien, digamos, que pueda tener interlocutores que le digan la verdad, ¿no? Porque cuando hay miedo a hablar, cuando vos echás a alguien porque hizo una crítica, o por ejemplo en el caso de Paol Toroni, que en algún momento, bueno, cuestionó al hijo, y lo terminás echando mal, lo que generás es miedo a hablar. Yo hablaba el otro día con un embajador, me decía, yo tengo miedo de decir cosas, yo tengo miedo. Sí, lo que también es cierto, lo que también es cierto, y esto forma parte casi ya no de la discusión de un programa político, sino de quizá otro tipo de programa, de Loredo, nuestro conterráneo, lo llamó un bloque psiquiátrico. Recién lo charlábamos, ¿no? La libertad avanza por momento. Hay personajes, hombres o mujeres, que me parece que no tienen conciencia de la dimensión institucional, del cargo que ocupan a partir de lo que representan para la sociedad. O sea, esto no es para un conventillo, con todo respeto a las peluquerías que la asamos, un conventillo de peluquería entre una diputada A y una diputada B. Es que ahí está el problema, y creo que Alejandro lo estaba diciendo, y también lo dijo el senador, es decir, el tema institucional. Yo creo que hay una falta de comprensión de la cuestión institucional. Y eso te lleva a no tener los enlaces suficientes para poner a funcionar la rueda, que yo lo explico siempre, la facultad, las relaciones funcionales entre los poderes del Estado. Es decir, hay tres poderes que funcionan de forma separada. Entonces, no hay una comunicación. Entonces, los desayunos de usted, senador, yo lo felicito. Sería bueno que el presidente pueda aceptar lo que usted le dice. Claro. Pero digo, vos podés llegar, vos ganó una elección, porque la gente se enojó con... Con la política. Con la política y el sistema, cómo funciona, y te da la oportunidad. Y la gente decía, verá, hacerse la motosierra, y ahí tiene mucha más esperanza porque el otro, el tren fantasma. Pero ahora las instituciones funcionan de una determinada manera. Y tenés que poner tipos que entiendan. Vos podés jugar al fútbol con buenos jugadores o con malos jugadores. Tenés que poner tipos que entiendan que con la mano no se juega al fútbol. Entonces, esto está pasando. Esto está pasando hoy en el Senado. Nosotros tenemos que hacer un equilibrio monstruoso para no perder ese bloque mayoritario que podía. Porque necesitan leyes. Y eso hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que trabajarlo, hay que construirlo. En el cierre, Poliarquía ha demostrado cómo Alberto Fernández es un presidente del récord Guinness. ¿Podemos mostrar, y Alejandro Caterberg lo explica, la imagen de Alberto Fernández? Bueno, es casi anecdótico ya el tema, pero 92% de imagen negativa es el registro más alto que tenemos para cualquier dirigente en la historia que medimos hace llamada de 20-30 años. Si querés el dato, que lo podemos empezar a juntar como mensaje hacia adelante, es que hace cuatro años y seis meses atrás, menos de seis meses, Alberto Fernández alcanzó la imagen positiva más alta de cualquier presidente en la actividad, superando incluso a Néstor Kirchner por uno o dos meses, que fueron los primeros meses de la pandemia. ¿Qué te quiero decir? Y acá vamos a lo que hablábamos antes de la opinión pública, y acá hablábamos antes de lo que decía el juez, y acá vamos antes de cómo en algún momento están todos con vos y en otro momento se cambia. Alberto Fernández pasó en cuatro años de ser el presidente que mayor popularidad registró a ser el dirigente con mayor imagen negativa que tenemos evaluado jamás. Entonces, las cosas pasan, pasan rápido. Hay, como vos hablabas, el gobierno y el partido del presidente tienen que tener recaudo, sobre todo en comprender algo, Pablo. La situación en la Argentina, obviamente hoy está mejor que en diciembre del año pasado, pero sigue siendo de una fragilidad fenomenal. Yo siempre lo cito a Guillermo, habla del momento actual, fragilidad con ansiedad. Bueno, pero hay una fragilidad en términos económicos, porque todo sigue estando muy finito. Hay una fragilidad en términos sociales, que lo vemos con el aumento de la pobreza, la desempleo. Hay una fragilidad institucional en la relación de la sociedad con el sistema político. Hay una fragilidad de los partidos políticos institucionales, porque hemos visto que los partidos han colapsado, sobre todo la coalición antiperonista más exitosa de la historia de la Argentina no existe más. Los partidos al interior están todos peleados, quebrados. Entonces, hay fragilidad, hay fragmentación y hay confrontación. Entonces, ese cuadro de situación sigue estando, a pesar de que obviamente estamos hoy mejor que en diciembre. Y el gobierno y los funcionarios de segunda o tercera línea del gobierno tienen que tener ese recaudo de saber que, si esto no va bien, y si cometen errores no forzados, tontamente, el riesgo de que si esto sale mal, nos deja en Argentina en una situación muy, muy, muy comprometida. Y además le van a empezar a facturar cosas a Miley que le perdonan, como vos bien decías. Si el presidente mira la historia, el caso de Cristina Kirchner también. Cristina Kirchner tenía índices de popularidad enormes, sobre todo cuando enviudó. Y terminó como todos sabemos que terminó. Es decir, todo pasa, ¿no? Voy a cerrar esta conversación con una frase del profe de Pablo, ¿no? Lean historia, muchachos, chicas, ¿no? De la libertad avanza, lean historia. Lean la historia cercana, ¿eh? Que es una gran maestra la historia para todos. ¿Querías preguntarle algo, Sofía? No, quería comentar que nuestro Zócalo, el gobierno confía en lograr una baja de la inflación, que es lo que dice Alejandro, que es el mayor logro de este gobierno. Pero eso es lo que está en la discusión detrás entre Cavallo y Arreazú, los dos economistas. Que Arreazú dice, ojo que si se devalúamos, vuela el gobierno de Miley. Y Cavallo dice, no necesariamente. Y hoy parece que la economía está funcionando. Pero ahí está tensionado el mercado cambiario, donde el gobierno vende dólares para intervenir, que los tipos de cambio no estemos hablando del dólar ni del dólar blue. Pero acá hay un tema de, ¿cómo vamos a hacer? Porque tenemos el Banco Central sin reservas. Habrá que en algún momento quitar el cepo de evaluar. Y en ese momento, algo de inflación va a ir. No es tan grave, pero para el gobierno, y por lo que está diciendo, que su principal apoyo es que no suba la inflación, es muy dramático, vamos a decirlo. Se tiene que preparar para momentos más turbulentes. Va a venir en un momento. La última, dale Mariela. Le quiero preguntar al senador juez si habla con Santiago Caputo. Porque cuando uno le pregunta, digamos, cuando se lo cruza en gobierno, habla muy bien de usted. Y digo, pero es el que escucha al presidente. Le dije al presidente, necesito que me lo presente. Y tuve una reunión, me había hablado tres, cuatro veces, cruzado mensajes. ¿Y a él le dice lo mismo que a mí? Le he sido, pero he sido a los juez. Bestial. Y para cómo, para desgracia, todo lo que dije que iba a pasar sucedió. Le dije, mira, vos proponés a este senador, a este senador no te lo va a votar el quinerimo y te va a votar a Lusto. Eso no va a suceder. Quiere el presidente de la comisión, Lusto. Digo, ese DNU, yo lo hubiese mandado 10 de 10 mil porque ha sido una locura. Te lo van a voltear. Lo volteó diputado. Y en la próxima sesión, el senador lo... Yo te digo la cosa. Como yo la veo. He aprendido a pedir disculpas si me equivoco, pero la verdad, me parece que la forma, y lo vuelvo a repetir porque, y créanme lo que le digo, lo que hay al frente es el tren fantasma. Mete miedo. Pero muchas veces la gente convive con el miedo. Entonces digo que eso no sea una excusa, porque hay una gran expectativa, una gran esperanza, pero con un nivel de fragilidad monstruosa. El informe de las 22.